Les voy a enseñar que este acrílico es súper manejable, aquí no tenía preparada mi uña, ¿por qué? Porque esta es uña de práctica nada más, entonces por eso se ve así. Vamos a estar colocando acrílico blanco, este acrílico yo lo realicé, le agregué acrílico cristal y si se dan cuenta aquí el pincel está bien hidratado porque siempre se los he dicho que acá en la zona donde yo vivo hace mucho calor entonces para que el acrílico sea súper moldeable necesito tener bien hidratado o humectado mi pincel les dejo aquí el videíto, suscríbanse al canal, déjame un comentario, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!